Y mis primeros invitados son dos grandes estrellas del fútbol. Un fuerte aplauso para Carlos Salcido y Johnny Magallón. Dos astros del fútbol en Noches con Platanito. Qué honor. Bienvenido, muchachos. Gracias, gracias. Qué gusto tenerlos aquí en Noches con Platanito. Porque deje de decirles que los admiramos mucho. Tú, Carlos, llegaste hasta Europa. Hasta Holanda, ¿no? Sí. El idioma no es ni siquiera ni español ni inglés. Es un idioma raro, ¿no? Es un idioma que solamente en el país de Holanda lo pueden hablar. Pero, a ver, cuando te fuiste, ¿sabías inglés? No. O sea, ¿no sabías inglés? No. ¿Holandés o Dutch? No, 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 nada. ¿Y qué comías, güey? O sea, como decías, hey, tengo hambre y quiero comer. Tengo miles de anécdotas. Esa es la realidad. Porque yo aquí en Estados Unidos domino en inglés. Cuando quieres, por ejemplo, ir a un restaurante fino, combo number one. Yo sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Verdad que sí funciona, güey? Ahí está. Yo llegaba y, yo llegaba y nomás decía, number three, number three, number three. ¿Y verdad que sí te lo daban? Sí, sí, sí. Oye, o sea, no sabías ni comunicar, además, number three y ya comías. ¿Qué comías en Holanda? Fíjate que mi carrera se despegó muy rápido. Fue rapidísimo que llegué a primera división, luego selección y luego selección, mi primer mundial y después del mundial la oportunidad de ir a Europa. Este, y fue tan rápido, tan rápido que nunca me tomé un tiempo de decir, ¿a dónde voy? Voy a Holanda, no sé, el idioma, cosas, todo. Yo lo que quería era sumar, 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 sumar. Y de repente me vi parado en un país como Holanda, que no sabía nada, cambios de horario, culturas, etcétera, 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 etcétera. Duré como un mes en un hotel donde vi encomendas para poder hacerme entender, para pedir de comer, para los horarios. Terminaba enojadísimo y me iba a esas cadenas sabrosas que decimos que no me traían. ¿De mi hermano? De las tuyas. Ah, sí, de mi primo, de Ronald. Exactamente. O sea, comidas hamburguesas, pollos. Todo, hermano. De hecho, un día, fíjate, en un entrenamiento me siento muy mal, me quiero desmayar. Entonces, pido permiso al entrenador y voy al baño. Entonces, en el baño me quedo, como que me desmayé. Después, a lo lejos, escuchaba como que me tocaban y me decían que qué había pasado. Y tuve que confesar que tenía como un mes que no estaba comiendo bien. Cambiaste al combo number four. Exacto. Y a partir de ahí empezó todo. Efectivamente, esa comida tampoco sirve para... No, hermano, no, 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 nada de eso. Ya cuando eres futbolista y todas esas cosas, ya está, ¿no? ¿Verdad que engordas con el number three? Tú tienes demasiados combos dentro de ahí. Sí, hermano. Tú tienes demasiados combos. No, es que yo no me besé el number one y el tú. Yo pensé que eras de Holanda, tú, Blantanito. ¿Por qué? Pues de ahí es el queso bola. Ay, sí. Y yo pensé que a ti te decían Holanda. ¿Por qué? Holanda es c***o aquí. Holanda es c***o. No aguanto. Para que me confesas, no aguanto. Sí, pero mira, yo no tengo muchos combos. A ver, eso es primera. No, no, no. Y esto es una confesión para los dos. Yo no tengo muchos combos. ¿No? Pero el paquete grande, sí. Oye, Johnny, por ejemplo, tú casi toda tu carrera fue en México, pero terminaste en Argentina. Sí, sí, sí. La verdad que siempre también tuve la ilusión de jugar en el extranjero. Y cuando menos lo pensé, la vida me dio la oportunidad. No en Europa, pero sí en Sudamérica. Oye, ¿y cómo comías? ¿Qué decías? Comba number three. Allá hablan de español. Ah, sí, es cierto que, güey. Sí, sí, es cierto. ¿Viste, viste, boludo? Boludo, boludo. ¿Viste, boludo? Un choripán. Me imagino que... Sí, el pan, ¿no? Paisa. Bueno. No te hay que dar, paisa, paisa, paisa. Sí, de chorizo no hablemos porque, mira. Tranquila, tranquila. Sigue, sigue, paisa, sigue, sigue. Oye, Carlos, quiero felicitarte porque la historia de tu vida es fabulosa. O sea, tú vienes realmente desde abajo. Sí, Platenito. Me aventé tres años ahí lavando carros, camiones, en una central camionera cerca de donde vivía yo con una tía. Y créeme que ha sido un trabajo que me ha dejado mucha enseñanza. Pero a ver, ¿cómo es que se dio cuenta de, oye, este chavito que lava camiones será un buen futbolista? ¿Cómo fue ese cambio, Carlos? Ahí mismo, en ese barrio, pues yo tenía hasta la fecha, y les mando un saludo, tres, cuatro, tres, cuatro amigos que tenían un equipo de fútbol. Entonces, ellos jugaban los lunes. Pero, ¿qué te dejaron? Vente, echaron una cascarita con los lunes. No, me dijeron, ¿sabes qué? Ya que no estás trabajando, jugamos los lunes, vente, acompáñanos. Y yo, vamos, vamos. Y yo fui a verlos. Guapo, Platanito. Bien vestido, ¿no? Bien vestido. No, 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 paisa, bien vestido. Bien vestido, bien vestido. Dice guapo, no, pero bien vestido. Bien vestido, bien vestido. El jeans, el zapatito, el zapatito negrito, ya sabes, la camiseta de botones. Y yo iba a verlos jugar. De repente no se completan, y el otro equipo, metan a ese güey. Y yo, va. O sea, de chiripa entraste el equipo. De chiripa. Me metieron con una credencial que es un güey que, ah, se parece a este, mételo, ¿no? Entonces, este... ¿Qué es este morenito? Sí, mételo. Entonces, el contrario, tenía hasta banca, Platanito. Imagínate, nada más. Se echen unos para acá. Pero bueno, al final, entramos. Había un profesor que se llama Ramón Candelario. Después del partidito de esa cáscara, él habla conmigo y me dice que si quería jugar fútbol profesional. Y yo decía, ¿cómo crees, no? Yo ya tenía 19 años, Platanito. ¿Pero qué hiciste? Cuento, no, gano más en los camiones. No, 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 no. No, hombre, gano más lavando defensas. Él me dice que si trabajaba. Oye, ¿trabajas? Y yo, sí. Sí, sí, tengo un trabajo. Luego me decía, ¿y cuánto estás ganando? Entonces, yo estaba ganando, Platanito, como 600 pesos. Entonces, yo dije, no, me están pagando 800 pesos. O sea, le subiste 200. El colmillito, tú sabes, ¿no? Ocho, ocho lavadas, ¿no? Ocho lavadas más, ¿no? Y me dice, no, no te preocupes, me dio mil pesos ahí. Me acuerdo perfectamente y me dijo, ve a tu pueblo, sácate un acta de nacimiento, tráete unos zapatos de fútbol y el próximo lunes preséntate a jugar aquí, directo a tercera división. Por la edad tenía que jugar directo a tercera división y hasta la fecha, Platanito. Oye, pues fíjate, de lavar defensas terminó como defensa. De hecho. No, de hecho. Oye, Johnny, ¿y tú también de Cotlán, Jalisco, compadre? Sí, paisanos, ahí también de Cotlán, Jalisco. Tú empezaste en un equipo de tus primos. Fuimos una familia muy grande y, bueno, en ese tiempo no había mucho que hacer. Ustedes se transportaban en camión y se los lavaba cara. No, éramos familia grande y de muchos primos y sobrinos. O sea, mis tías tenían como prisa por hacer familias grandes, como antes. Oye, ¿y eran tantos que dijeron, hay que hacer un equipo? Sí, un tío dijo, oye, pues todos los sobrinos están aquí, somos como 12 y luego de esta categoría son otros 12. Pues vamos armando un equipo donde todos los sobrinos se entretengan y nosotros los vayamos a ver el fin de semana. Entonces el chiste era Larguende. ¿Y en qué momento te vas al fútbol profesional? Estando en la prepa voy a buscar fortuna a Guadalajara. Me queda un equipo amateur que se llamaba Atlante-Guadalajara y de ahí me ve jugar Chivas y también me lleva a la tercera división directamente, pero a los 19 años también. Oye, pero lo que me están platicando ustedes entonces ya arrancaron grandes sus carreras porque los futbolistas empiezan desde chavitos en el fútbol, ¿no? Hoy en día ya de 16, 17 años casi casi están queriendo debutar. 18 años ya están en una edad donde están tener sus primeros partidos en primera división. Oye, Carlos, y dime algo, ¿tú te fuiste dolido de Chivas? Sin alguna, ¿eh? No, sin alguna. Ay, te conozco. No, no, no. ¿Cómo saliste? Saliste bien. No, salí bien, hermano. Fíjate que soy una persona que no soy rencoroso, es la realidad. Feliz, contento, con 19 años de carrera, hermano. Dos veces pude estar en esa institución que amo. Entonces, que hice muchísimos cuates, que pasé cosas muy buenas, muchos campeonatos. La verdad que me ha tratado muy bien. Y como para salir un poquito resentido, la verdad es que no, al contrario, ¿no? Y, por ejemplo, para los amigos de Cruz Azul, díganles, ¿qué se siente levantar una copa? La verdad, la verdad es una experiencia muy padre. Ahí está. Es como llegar ahí. Ahí está. A lo máximo. Hasta ahí. Hasta ahí. Oye, ha sido un placer tenerlos aquí en Noches con Platanito. Hasta atrás, hasta atrás. Carlos, te deseamos mucho éxito en tu debut este fin de semana en el Veracruz. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!